Otra pareja que termina. Sí, ya no estamos juntos, pero le deseo todo lo mejor siempre. Para Paulina Burrola, vivir a la sombra de Aislinn Nervés, exesposa de Mauricio Hoffman, ha sido un desafío. Su relación con el actor ha llegado a su fin tras dos años, y Burrola compartió con la revista Caras México las comparaciones constantes e intrigas que enfrentó durante su noviazgo, a pesar de no tener diferencias evidentes. La modelo dejó en claro que nunca buscó imitar ni ser comparada con la hija de Eugenio Nervés. Afirmó que los medios han tergiversado su relación, generando una falsa rivalidad entre ellas. Los medios siempre intentaron crear una competencia entre Aislinn y yo, y eso es injusto, declaró. Respecto a la posibilidad de reconciliación entre Aislinn Nervés y su ex, Burrola no emitió comentarios. A pesar de la separación, Burrola destacó la buena comunicación que mantuvo con Aislinn mientras estuvo con Mauricio, agradeciendo el respeto y la oportunidad de acercarse a su familia y a sus hijas. Aunque aparentemente terminaron en buenos términos, el actor eliminó las fotos junto a Burrola de su cuenta de Instagram. Estoy tranquila, tanto Mau como yo conocemos la verdad sobre nuestra relación, lo cual me da paz. Afirmó. En cuanto a su futuro, la ex reina de belleza no descarta la posibilidad de tener hijos. Quiero formar una familia y tener hijos en el futuro, aunque no es mi prioridad actual. Es un sueño que cumpliré con el tiempo. Concluyó.